Pre-show Family Fest, sábado primero de mayo, 3.30 de la tarde. Con el Family Fest, la party en la pantalla va a estar buena. Y el pre-show en nuestro Facebook también. Bien, Sebastián Urdiales, Maya Refico, Rylan James, Miki. Artista confirmado en Family Fest. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. Artista confirmado en Family Fest. Hola, me saluda. No te pierdas el Family Fest de XA TV. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. Artista confirmado en Family Fest. Fran. Hola, nosotros somos Fran y los invitamos a que no se pierdan el Family Fest de XA TV oficial. Recuerden que pueden seguirlo a través de Facebook Live, en las redes de XA TV oficial, Recorcholis oficial y Cataplum oficial. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. Artista confirmado en Family Fest. Alecia Jala. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. Artista confirmado en Family Fest. Fanny Lu. Hola amigos, soy Fanny Lu y los invito a que no se vayan a perder del Family Fest de XA TV. Yo sé que es así, pero ten por seguro que... Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. Los quiero. Artista confirmado en Family Fest. Jos Canela. Hola a todos, yo soy Jos Canela y no te pierdas el Family Fest, aquí en XA TV. Tenemos una cita para el atardecer, quedamos a la una y ya va anochecer. La luna me reclama que te quiere ver, ey. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. Yeah. Artista confirmado en Family Fest. Hola mi gente, yo soy Lunay y no te pierdas el Family Fest de XA TV. Sábado 1 de mayo, 4 de la tarde, solo por XA TV. What's up people, ¿cómo están? Les quiero recordar que hoy a las 3.30 de la tarde es el Family Fest de Cataplum. No se lo pierdan, es un show bastante chido. Vamos a estar tocando en el pre-show, 3.30 de la tarde, amigos, por el Facebook Live de Cataplum. o de récord. Yo quiero un amor que me abrace sin pena, que me bese en la calle, que de celos se muera y no... Para festejar el Día del Niño, XA TV y Recorcho les presentan Family Fest. Con la participación de Lunay, Alecia Cara, Fanny Lu, Jos Canela, Nicole Garza. Somos prófugos por dentro, no tenemos que esconderlo, si tú lo sientes es correcto, nadie tiene que entenderlo, porque... Chiquitinas, ya estoy lista con mi peinado, con mi outfit que está súper, súper bonito y cool. Ya, ya estoy lista para el festival y para grabar. Bye. Estoy pensando en Family Fest, no se lo pueden perder, ¡está increíble! ¡Señor! Gracias.